Música Música Bienvenidos una vez más a mi canal A la final de la Copa de la Rey Música 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 2-1 para el Atlético de Madrid. 2-1 para el Atlético de Madrid. Yo digo 2-1. Sí. ¿Y tú? 2-1. ¿Cuánto queda el partido? 2-0 contra Tereo. 2-1. ¿Tú? ¿Y tú? 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. Yo creo que vamos a quedar 2-1 ganando el Atlético. ¿Y tú? Que va a ganar Madrid pero 3. Pues Madrid 3-1. ¿Y tú? Yo creo que 2-1 para el Atlético de Madrid. Atlético. ¿Y tú? Atlético. Y tú? No te quiero, la déjame. Por el 19 de linda, los españoles van a empezar a traer los 2 equipos para la disputa de esta garganta. Como campeones del día de hoy, recibimos a oferta del estadio con una renovación a la famosa superior pro técnico de nuestra selección española humana, SUB17. ¡Oo! Nuestra seleccionada española sub-17 Sub-Nujana Europa ¡Grande, lindo! Sub-Nujana Europa Sub-Nujana Europa Sub-Nujana Europa Sub-Nujana Europa Sub-Nujana Europa ¡Gracias! 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 ¡Feliz Zara! ¡Feliz Zara! ¡Lazy! ¡Ajá! ¡Esa es Lazy! ¡Qué grande, Leisi! ¡Grande, linda! ¡Grande, la retiración se procederá a la entrega! ¡I, oh, oh! ¡Oh, she's going to be! ¡Como un galán! ¡Cuando esperas entre todo el campeón! ¡Y se ve frente al galón! ¡Más campeón! ¡Campeón! ¡Gracias!